Y que me avientan pa' Juárez Y me fui a Tamaulipas y me escolté por ladero Me disfracé de gabachos y me pinté el pez de duero Y como hablaba inglés, que me restancia de nuevo La miga a mí me agarró, trescientas veces negábamos Pero acababa sin ver el amor A mí me hizo los mandatos, los golpes que a mí me dio Cielos volví a sus paisanos ¡Adiós! A ver una mochita por aquí Una mochita por aquí Una mochita y yo entre Y se me dió por lá Todas las líneas crucé De contrabando y mojado Pero jamás me raqué y venía al otro lado Conozco todas las líneas, caminos, ríos y canales El de Tijuana, Reinozán, de Matamoros, Aguares De piedras negras, alpazón y de aguas prietas en hogares La vida a mí me agarró, recientemente se sentí ganado Pero jamás me tomó, a mí me hizo los mandatos Los golpes que a mí me dio, se los cobrían sus paisanos